y regresamos no sé cómo sacarla es que tengo que sacarla ahí está, ya pude sacar la carta ahora lo que vamos a hacer es perfurar por lo que vi por lo poco que pude ver en teoría ahí está ahí está ok espero que siga abierto todo eso de atrás vamos a hacer oh, bueno gracias oh, mira, una moto ah, huevo ah, estoy siguiendo al wey, ¿no? sí es el otis, ¿no? wey, me recuerda a un tazo de bube esponja a ver si se los puedo dejar por aquí pero me recuerda a un tazo oye, wey la única que comes ah, bueno 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 alright ¡Ay, qué bonito! ¿Al fisco? A ver, a ver... Bueno, yo no tengo cabello, así que... ¿What? No me puedo ni mover o nada. ¿En serio no me puedo mover? ¿What? No me pongo. No, 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 no. a ver ahora a ver a ver a ver a ver a ver a ver este es el este es el el segundo jefe wey no lo puedo hablar le cambiaron la voz wey de repente a ver a ver a ver a ver ese wey pues mira había palomas arriba sabes lo que no sé es como planean que suben a ver no hay nadie a ver está abierto a ver que hora son wey ese chico de calor son asiete y son asiete y todavía no a ver no no a ver a ver que hora ¡Aha! Bueno, vamos a guardar el pancito y vamos a subir. Me gusta porque no va más rápido en las escaleras. Ah, ahorita es cinemática, no puedo moverlo yo. Ahora. Nada. Bueno. 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 Un lobo que no da mucho miedo. El buen dingo entonces, ¿no? Bueno. Ah, pero la funcionalidad es que explotaron y se espantaron por el ruido. Solo con un paro. Bueno. Es demasiado duro. No. 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 ¿Qué de repente vienen con los españoles, tío? Joder. Ok. ¿Dónde estamos, güey? ¿Dónde estamos, güey? ¿Dónde estamos, güey? Bueno... Pero, pero... ¿Para dónde es? ¿Para acá no es? ¿Para acá? ¡Ey! Es mi compa. Mira mi compa. Mi compa buena onda. No, a mí también. Están despedidos. Dios... ¡Dios pedido! ¡No! No. 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 ¿Qué se murió? No. 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 ¿No te gustan las arañas? Ah, son arañas, este... ¿Cómo se llama? Arañas murciélagos, yo lo sé. ¿Y en el pan? Ah, me quitaron todo. ¿Qué tengo aquí? ¿Y ahora dónde lo dejé? ¿A dónde lo lancé, carajo? Ah, está aquí, mira. Excelente. Pues sí, ya podemos dejar la partida aquí, ahora sí. Excelente. La boca derecha, personalmente. Es el argentino, ¿no? Oh... Ay, güey ¿Nomada lo mató? Bueno, pero O sea, ¿cómo vamos a matar a un muerto? ¿Qué le hizo? A la madre Bueno Ah, me senté hasta arriba, güey Ahí no va, me voy a quemar Bueno, suena que la verdad, no debería de sentir Está medio complicado el juego Pero, eh, está bien Sí, por favor Pero bueno Espero que les haya gustado, sean divertidos Y hasta la otra, adiós